Estamos transitando por la Ruta Provincial 271. El día de hoy visitaremos Los Reartes. Recorrer este poblado serrano es sentir que uno ha viajado atrás en el tiempo. Con más de 300 años, Los Reartes es el pueblo más antiguo del Valle de Calamuchita. Con fuerte consistencia criosa y orgullo nacional, fue declarado en 2006 Pueblo Patrio. Estamos en Los Reartes, un pueblito cercano a Villa General del Grano. Estamos recorriendo el lugar, es un pueblito muy chiquito. Es un pueblo gaucho, así lo dicen. Es un pueblito también pintoresco como para recorrer y ver todas las casonas y todas las edificaciones antiguas. Son por lo general de adobo y muy bonitas, muy bien preservadas. Estamos viendo la pulpería Don Segundo Sombra. Lamentablemente la encontramos cerrada. Es uno de los atractivos del lugar. Fue construida en 1929, siendo uno de los primeros comercios de la zona. Su casco céntrico e histórico se descubre entre casonas coloniales de mediados de 1700 y una de las capillas más antiguas de la región. La Capilla Inmaculada Concepción fue construida en 1815 en el predio de Francisco Romo. Su edificación es de adobe crudo y techos de tejas coloniales. Su construcción estuvo a cargo de los feligreses. Música 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 Esta es la Escuela Fiscal Pedro Bonifacio Palacios que junto a la capilla, las casonas de adobe y la pulpería forman el hermoso casco histórico de los Reartes Y desde aquí seguimos nuestro recorrido para conocer uno de sus balnearios Estamos en el río que recorre el pueblo de los Reartes La verdad que es muy bonito para pasar el día, para disfrutar Estamos en fuera de temporada, estamos en noviembre Esto en verano supuestamente tiene que estar lleno de gente Sí, a los costados del río tienen asadores como para poder venir y hacer algo pasar toda la tarde acá el agua cristalina, un lugar muy lindo para descansar Amplias playas, pequeñas cascadas y ollitas con profundidad de 50 centímetros ideales para ir con los más pequeños caracterizan al río Los Reartes un curso de agua de montaña que nace en las sierras grandes al pie del Cerro Negro Este es un lugar recomendado para desconectarse Con mucha vegetación, el río tiene aguas cristalinas y cálidas Es de fácil acceso Es un pueblito pequeño con muchas opciones de alojamiento Ideal para ir en familia o en pareja Los dejamos disfrutar de la tranquilidad del lugar y su entorno natural Gracias por ver el video Si te gustó este video no olvides dejarnos tu like y todos los comentarios que quieras Pasa también por todas nuestras redes sociales Y si no te has suscrito al canal puedes hacerlo en este momento Los esperamos en nuestro próximo destino